Viva mi Cristo, que viva mi rey, que entero que la cruz me volví, que entero que la cruz me volví. Viva mi Cristo, que viva mi rey, que entero que la cruz me volví, que entero que la cruz me volví. Viva mi Cristo, que viva mi rey, que entero que la cruz me volví, que entero que la cruz me volví. Que la cruz me volví, que entero que la cruz me volví. Viva mi rey, que entero que la cruz me volví. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.